Mirad chicos, un túnel misterioso. Vamos a explorarlo para ver qué animales hay aquí dentro. Acompáñadme. ¡Salamandra! ¡Salamandra! ¡Corre, pasa! ¡Salamandra! También conocida como salamandra de fuego, ya que en la antigüedad se creía que surgían de las llamas. Su coloración aposemática nos indica que son tóxicas. Mirad dónde ha apoyado la mano, chavales. Justo al lado de un opilión enorme. En efecto, se trata del opilión dicranopalpus martini. Los opiliones, mal llamados arañas patonas, no son realmente arañas. Son arácnidos de patas largas que no tienen veneno y cuyos quelíceros terminan en pinza y no en navaja como en las arañas. Son inofensivos para el humano. No podían faltar las arañas metelina merianae, muy abundantes en cuevas y túneles húmedos donde cazan insectos voladores. Vale chicos, aquí no hay nada más. Vamos a seguir explorando el arroyo. Más arriba en las pozas del arroyo pudimos ver varias salamandras en fase larvaria. Algunas eran oscuras y otras empezaban a mostrar la coloración adulta. Gracias. Gracias por ver el video.